Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Street Fighter Duel Y en el día de hoy os traigo la guía definitiva para principiantes y para no tan principiantes Porque a lo mejor aunque tú lleves tiempo jugando al juego, puede haber cositas interesantes Pues bueno, que te pueden venir bien o que quizás no sabías Así que pega el culo al asiento porque empezamos Bien, lo primero que vamos a hacer nada más empezar el juego Después de pasarnos el tutorial, nos van a dar una tirada donde vamos a conseguir personajes ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuál va a ser nuestro primer objetivo en el juego? Nuestro primer objetivo en el juego va a ser pasar por las diferentes etapas del desafío Desde la una, pues en adelante, la dos, la tres, la cuatro Cada etapa va a tener 40 etapas dentro de cada etapa, es decir, 40 stages Y la última siempre va a ser con un boss, con lo cual iremos avanzando por ellas Y la última, recordad chicos, que siempre va a ser la más difícil ¿Por qué? Porque cuanto más arriba estemos dentro de las diferentes etapas Más vamos a farmear por minuto Todas estas recompensas podemos conseguirlas dentro del farmeo del juego En las diferentes etapas donde nos encontremos Con lo cual, nuestro objetivo va a ser estar lo más arriba posible, ¿de acuerdo? Muy importante porque las etapas de boss van a ser muy complicadas Con lo cual, os voy a dar un pequeño truquito que podéis hacer Sobre todo si estáis empezando y si no y estáis atascados también lo podéis utilizar Y es que dentro de donde reclutamos amigos o donde podemos añadir amigos o amistades Tenemos la pestañita de mercenarios donde podemos solicitar a esos amigos Pues diferentes personajes que a lo mejor están fuertes Como veis aquí, veis que yo tengo amigos que tienen personajes muy fuertes Con lo cual, podéis solicitar hasta tres personajes Elegir bien los personajes que vais a utilizar Porque os los podéis guardar para pasar esas etapas que son más complicadas ¿De acuerdo? Solamente creo, si no me equivoco, lo podéis utilizar en dos etapas Con lo cual, guardarlos porque durante toda esa semana Os podéis pasar dos etapas, por ejemplo, la 19 y la 20 Y en la del boss poder utilizar esos personajes fuertes ¿Vale? Bien Dentro de los personajes, cuando vamos avanzando con los personajes Nos van a ir saliendo aquí en esta lista de personajes Vamos a ir consiguiendo los personajes, etc Los personajes, pues bueno No hagáis re-roll No os preocupéis por los que os salgan en la primera tirada Iréis consiguiendo muchos más personajes Vuestro objetivo también dentro de los personajes es Intentar equiparlos lo mejor posible para que hagan el mayor daño posible ¿Cómo se hace eso? Bien Pues tendremos diferentes objetos que van desde los azules, amarillos O los rojos que son los mejores actualmente Y luego hay unos que tienen su simbolito de facción Y hay otros que no Veis aquí que este tiene el simbolito de facción Pero es que puede ser que en otros no lo tiene Entonces, ¿por qué a mí me aparece aquí un 2? Porque lo podréis mejorar Lo podréis mejorar a Tier 1 o a Tier 2 Aumentando mucho, mucho el poder de ese objeto ¿Vale? ¿Cómo se aumenta? Pues desde la pantallita del objeto Podéis ir a... Bueno, en este, por ejemplo, no me sale Pero desde aquí Podéis ir a grabado Y le podéis meter una piedrita de Tier 1 En este caso, a mí me sale de Tier 2 Porque ya lo tengo en Tier 1 Primero tenéis que pasar por el Tier 1 Y luego en el Tier 2 Ojo No subáis objetos que no tengan su simbolito de facción Porque es mal gastar recursos, gente Y en este juego los recursos son muy importantes Como en cualquier otro juego de progresión Vamos a tener que optimizar mucho, mucho los recursos Sobre todo si eres un jugador free to play ¿De acuerdo? Pues esa es la manera óptima de ir mejorando a los personajes Aparte de los objetos, ¿qué más tenemos? Pues bueno, tenemos la cochera Que es donde vamos a poder conseguir coches Para poder también mejorar las habilidades O las estadísticas de nuestros personajes Ya veis que con los coches vamos a ir subiendo Las diferentes estadísticas Pero además, si conseguimos coches triple S Pues vamos a desbloquear esto de aquí Que son habilidades mejoradas, digamos Como pasivas Que nos van a hacer ganar mucho poder en cada personaje Hay unas que están más fuertes que otras, evidentemente Pero la verdad que está bastante bien Es difícil conseguir todos los coches en triple S Pero bueno, poco a poco iréis mejorando la cuenta Iréis consiguiendo coches, etc. El objetivo es que sepáis cómo funciona todo el juego Y bueno, si tenéis alguna duda Me lo podéis dejar en los comentarios Y os intentaré responder a cada uno de vosotros Bien, eso en cuanto a los personajes Y pues el objetivo principal Que es avanzar en el juego Y mejorar el equipo Ese va a ser siempre nuestro objetivo principal ¿Qué tenemos después del objetivo principal? Pues tenemos diferentes modos de juego Que es donde vamos a poder ir sacando los recursos Para poder ir mejorando todo lo que hemos comentado hasta ahora Bien ¿Cómo vamos a ir mejorando todo el equipo O todo lo que hemos comentado? Pues en los diferentes modos de juegos Por ejemplo, en la pestañita de expedición Tenemos diferentes cosas Ahora mismo está activo el camino de pruebas Que cuando se termine, me imagino que lo quitarán No sé si van a volver a poner más cosas o no Pero bueno El camino de pruebas actualmente Ya sabéis que son un evento Donde tenemos diferentes pruebas O diferentes misiones Que completándolas Pues nos han dado recursos ¿De acuerdo? Esto no sé si va a estar siempre O lo van a abrir de vez en cuando Luego tenemos por aquí A diario La pestañita de premios Que tendremos que ir haciendo Para recoger ¿Veis? Para recoger Pues los diferentes Materiales O dinero O bolitas de moradas O todo lo que se pueda conseguir Pues bueno será Así que esto Chicos Diariamente Entrá y recogéis todos los premios Es simplemente ponerle a los personajes A que vayan a completar la misión Y recoger la recompensa No tiene más misterio Gente En operación global Lo que tenemos Pues son Aparte del campo de prueba Que tendremos que ir Hay guías en el canal De cada campo de prueba Etcétera Y si tenéis algún problema Con alguna de ellas Podéis hacer la consulta También para conseguir materiales Y piezas Por ejemplo Para sacar una copia De Maz Ryu Y etcétera Pues tendréis ahí también Bastante Bastante Contenido Para poder ir haciendo Esto no os preocupéis Porque se irán abriendo A medida que avanzáis En el juego Y al principio Pues igual Os parece un poco complicado Pero No os preocupéis Porque os vais a ir Pasando todo Lo que sí que es un poco Más complicado El mundo invertido En el mundo invertido Lo que tenemos que hacer Es Para conseguir todas Estas recompensas de aquí Ir activando estos debuffos Hay guías De cada mundo invertido Y estamos actualizándolo Constantemente en el canal De cuáles son Los mejores debuffos Que podemos llevar Para conseguir Cuanta más recompensa es mejor El objetivo será Pues intentar Por lo menos sacar Hasta la piecita del smooth Pero si podéis sacar Todas estas piezas moradas Para conseguir más personajes De clase A Pues sería Lo ideal Lo óptimo ¿De acuerdo? Entonces todo esto son Debuffos que nos ponemos A nuestro equipo Para que se haga más difícil Las etapas Y con eso Ir subiendo la barrita De niveles Para conseguir más objetivos Bien Todo esto Tema de mundo invertido ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el Sadaloo City Que se activa cada dos días Y son tres pisos Donde vamos a conseguir Diferentes recompensas Al principio Vais a tener el Sadaloo normal Pero una vez que pasáis La etapa 32-20 Se va a A Activar O vais a desbloquear El Sadaloo Sachui Es decir El Sadaloo Infernal Como lo llamamos por aquí ¿Por qué Infernal? Porque es un modo de Sadaloo Mucho más difícil Que no os recomiendo Si no lleváis estas Bolitas de cristal De El cristal de combate De resurrección Si no tenéis tres o cuatro Al principio No os recomiendo hacerlo Porque si no Igual os quedáis a medias Y no conseguís Finalizarlo El normal Al principio Igual os puede costar Un poquitín Pero luego va a ser fácil De conseguir Pasar todo Y vais a conseguir Todas las recompensas Que la verdad También está bastante bien Dentro del Sadaloo Os van a salir En el piso dos Y en el piso tres Dos tiendas Donde Vamos a poder conseguir Objetos de facción Como hemos visto antes Mucho más baratas Mucho más baratos Por gemas Siempre Que en la tienda Del juego Que luego vamos a ir A ver a continuación Con lo cual Esto Cada vez que salga Cada dos días También pasarlo Porque vais a conseguir Muchos muchos recursos Gente Ya veis aquí Todas las recompensas Que podéis conseguir Sobre todo Las gemas Que no están nada mal Las bolitas moradas Siempre Que podáis conseguir Bolitas moradas Gente Guardarlas Porque os van a hacer Falta Para ir subiendo Los diferentes personajes Luego vamos a hablar De ello también Así que chicos Aquí Esto cada dos días Lo tenéis que hacer Luego tenemos por aquí El puño supremo Que es la torre Como lo solemos llamar ¿Qué tenemos en el puño supremo? Pues al principio Solamente tenéis activado Lo que es la torre normal Donde iréis subiendo Diferentes niveles Y iréis consiguiendo Bastantes recompensas también Si no lo han cambiado O si no recuerdo mal Cada diez etapas Vais a conseguir Un lote de gemas Que vienen muy 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 bien A medida que avanzáis Vais a desbloquear Las torres de elemento Que son muy importantes Porque tendréis que Subirlas Por lo menos Hasta ciento Hasta ciento veinte Ya veréis luego Para qué Que es Bueno Lo explico ahora Es simplemente Para cuando tengáis El legendario Como fashion blanca Que está Unido A otro personaje Que podáis utilizar Los dos a la vez Dentro del mismo equipo Si no No vais a poder Entonces subir Las torres Hasta ciento veinte Tenéis que conseguir Quince personajes Triple S Para que os den El objeto Para poder utilizar A los dos personajes En la misma Batalla O en la misma etapa Aparte de eso ¿Por qué es importante Subirlo? Porque a partir De la etapa Ciento veinticinco Creo que Incluida la ciento veinticinco Os van a ir dando Unos tickets De adivinación Que vienen muy bien Para conseguir Ciertos personajes Que salen Con menos Ratio de frecuencia En el banner normal Y en adivinación Pues bueno Vamos a poder Tener más posibilidades De que nos toquen Como por ejemplo Bison Que es más difícil De conseguir Y que en adivinación Pues tenemos Un rate mejor De que nos pueda salir Pues a partir De cada cinco etapas Es decir La ciento veinticinco Bueno cada cinco No serían cada diez Pero las cinco ¿No? Ciento veinticinco Ciento treinta y cinco Ciento cuarenta y cinco Y así Sucesivamente Iremos consiguiendo Cinco tickets de adivinación Por cada etapa De esas En cada torre Gente O sea que son Muchos tickets de adivinación Que podéis conseguir Así que no os de pereza Y Pasarosla Y darle cañita A las torres Porque las recompensas Así lo merecen Bueno De aquí creo que No nos dejamos nada más Así que vamos a pasar A la siguiente pestañita Que es la de la arena En la arena Al principio Yo creo que Esto no se te desbloquea Hasta que no vas pasando etapas Creo que solamente Tienes la primera Con lo cual Muy importante también Hacerla a diario Los boletos gratuitos Que tienes El que quiera gastar gemas Que lo gaste Pero por lo menos Los boletos gratuitos Para estar lo más arriba posible Por las recompensas Tanto diarias Como de temporada Mmm Cuanto más arriba estéis Pues mejor va a ser La recompensa diaria Y cuanto más arriba estéis Mejor va a ser La recompensa de temporada Las temporadas Suelen durar Unos 15 días Así que chicos Ir jugándolo también Diariamente Para conseguir Pues cuanto más recursos Lo que siempre hablamos Mejor ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? El Battle Royale El Battle Royale Pasa absolutamente lo mismo Vamos a ir Subiendo O escalando En las clasificaciones Y cuanto más arriba estemos Mejores recompensas Vamos a Vamos a Obtener Recompensas de rango Y recompensas de clasificación Durante la temporada La temporada dura Exactamente lo mismo Que son 15 días Ahora le pone 13 Porque ya empezó el otro día Pero bueno Cuanto más arriba estemos Mejor Vamos a tener una clasificación De server Y una clasificación global La global No quiere decir De todo el mundo O de todo el juego Sino que Quiere decir De los servidores Que están cercanos a Va por Como por regiones De servidores Con los servidores Que están cercanos A tu servidor De acuerdo Cuanto más arriba estemos Mejor Y es una manera También de picarnos Con la gente Y ver que potencial Tiene nuestro Nuestro equipo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el enfrentamiento final El enfrentamiento final Son Bueno Batallas Contra otros personajes Iremos atacando A otros A otros personajes No perdón A otras personas Que tienen aquí Sus equipos también Pero son Batallas De 3 equipos Contra 3 equipos De acuerdo Iremos clasificando Para conseguir Exactamente también Tanto moneda De la tienda Que luego lo veremos Para que sirven Como Para ir clasificándonos Dentro de esta bolita Ojo cuidado Que esto hay que explicarlo De acuerdo Cuanto más arriba estemos Mejores van a ser Las recompensas Por hora Que nos van a ir dando Dentro de esta cajita De las monedas Para luego comprar En la tienda de honor Es decir Subir lo máximo posible La clasificación Subir a Si podéis A dragón de plata 2 O 1 Porque así Van a ser mayores Las recompensas De monedas Por hora Y creedme Que esto luego Es muy importante En la tienda Porque las recompensas O lo que podéis comprar Es muy bueno Luego vamos a ir a ver La tienda Y vamos a explicar Que es lo mejor En cada tienda Que se puede comprar De acuerdo Bien Muy importante Porque lo iréis viendo Ya habéis visto Esta otra bolita De aquí Para que es El enfrentamiento final Si clasificáis Dentro de esta Del encuentro de escalera Dentro de los 10 primeros Pero no de estos 10 primeros Sino si le dais A esta bolita de aquí Por puntos Aquí os lo pone Después del final De la temporada Los 10 mejores luchadores Con 5 triple S O más Participarán en la fase De grupos Del enfrentamiento supremo ¿Qué quiere decir? Que cuanto más arriba Estéis Mayor recompensa De puntos Vais a ir consiguiendo Y os tenéis que clasificar Dentro de los 10 primeros Y tener esos 5 luchadores Triple S Para poder clasificaros Para este otro Campeonato Que aquí ya sí Que es algo A nivel mundial Lo que pasa Que está por zonas A ver si yo estoy En la zona B Pues zona A Zona B Y que va a ir Por eliminatorias También enfrentamientos De 3 contra 3 Lo que pasa Que aquí gente Ojito cuidado Que aquí están ya Todos los ballenos ¿De acuerdo? Así que Pero bueno Sí que es verdad Que a principio Cuando te sale No sabes muy bien Cómo funciona O cómo te tienes que clasificar Y puede llevar A confusión El tema de quedar Entre los 10 primeros Ojo cuidado Que lo digo No es entre los 10 primeros De aquí Si os fijáis Yo aquí estoy el cuarto Pero aquí Estoy el quinto Con lo cual Esto va por estos puntos De aquí ¿De acuerdo? Y aparte Que aunque clasifiques Si no tienes 5 personajes triples No te van a dejar Entrada en el otro En el otro torneo Vale Pues una vez explicada La arena Nos vamos a la pestañita De entreno Ya veis que vamos a desgranar Todo el juego Gente Si tenéis dudas De verdad Dejármelo en la pestaña De comentarios Pero aquí va a quedar Todo 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 Al descubierto Gente En la pestaña De entreno Tenemos Smooth ¿Qué son los smooth? Bueno Los smooth son ciertas habilidades Que vamos a poder utilizar Durante las batallas Y que nos van a dar beneficios ¿No? Son como una especie de buffos Pues este por ejemplo En oscura Este hace daño El de poison Puede poseer a Uno del equipo contrario Este puede reducir La armadura Del equipo Contrario El de quien va a hacer daño Quemadura Escudos Etcétera ¿No? Cada uno va a hacer una cosa diferente Que lo vais a poder ir leyendo por aquí Vale Vamos a poder tener estos smooth Ya veis que yo hay alguno que lo tengo en dos estrellitas ¿Cómo se consigue ponerlo en dos estrellitas? Pues bueno Para mejorarlos Vamos a necesitar piezas de estos smooth ¿Cómo se consiguen? Pues lanzando con estos pergaminos Cada vez que os toque un pergamino Vais a venir por aquí Vais a hacerle el lanzamiento Y vais a conseguir Pues diferentes recompensas Entre ellas Las piezas También se consiguen Farmeando en las diferentes etapas Con lo cual Iréis consiguiendo piecitas Iréis mejorando los smooth También Para mejorar lo que necesitáis Pues estas bolitas de por aquí Y cuando se pueda potenciar Pues Le daréis aquí a subir de nivel Iréis subiendo el nivel Y Os van a dar Diferentes estadísticas Para cada diferente smooth ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda Lo podéis consultar Gente Es una guía Muy extensa Ya iremos Pues entrando En cada cosita Y haciendo guías Más particulares De cada cosa Ahora quiero hacer Una visión general de todo Y que no se haga demasiado Demasiado largo el vídeo Bien Luego tenemos por aquí La pestaña de despertar Y en la pestaña de despertar Muy importante No cagarla Gente Porque aquí sí que es Muy fácil cagarla Para subir personajes Ojo cuidado No os comáis personajes A Que son los moraditos Utilizad los B Para subirlos Para subir a los diferentes personajes Y Sobre todo No os comáis Copias De un mismo personaje Cuando no hace falta Es decir Yo ahora No necesitaría Meter aquí Una copia de Zangief Para subirlo Porque me pone Un personaje con sombra Entonces puedo utilizar Cualquier otro No voy a utilizar estos Porque estos son importantes Pero voy a ir subiendo Estos otros Para poder Dárselo de comer Subirle Y luego ya sí que me va a pedir Una copia de Zangief Con lo cual eso Muy importante Si tenéis dudas sobre esto En esta pestañita de aquí Tenéis una guía De cómo subir a los personajes Entonces cuando os pida Una de estas con su propia copia Sí que necesitáis una copia Del personaje Pero cuando tenéis Estas otras Podéis utilizar Cualquier otro personaje Subido de B Para ascenderlo ¿De acuerdo? Creo que queda bastante claro Cómo subir personajes Pero sobre todo Prohibido Gente Prohibidísimo Comeros personaje A Porque vais a necesitar Muchos Para una cosa Que vamos a ver A continuación ¿Por qué vais a necesitar Muchos personajes? Pues porque En la siguiente pestaña Que vamos a ver Que es esta de aquí La práctica del Budo Bien Ya veis que yo tengo Un monumento Que si vosotros no habéis llegado A lo mejor lo tengáis Diferente ¿Aquí qué vamos a tener? Pues igual vosotros Tenéis aquí cuatro personajes Vuestros cuatro personajes principales Que vais a ir subiendo de nivel Y en función del nivel Que tengan esos cuatro personajes Todos los que pongáis En la parte de abajo Se van a igualar Con el personaje De nivel más bajo Dentro de los cuatro de arriba Parece un traba a lenguas Pero no lo es Hasta que lleguéis Al nivel De ruptura Dos cuarenta De los cuatro personajes Una vez que paséis ese nivel Os va a aparecer Esta pestaña Este monumento del Budo Donde todo cambia Entonces Todos los personajes Van a venir aquí Y aquí lo que vamos a necesitar Son Mucho dinero Muchas latitas de experiencia Gente Por cada Por ejemplo Ahora mismo Donde estoy yo En el nivel 289 Por cada 11 millones Me sube un cachito La barra O sea que Ir guardando Ir comprando muchos cofres En los eventos De latas de experiencia Porque vais a necesitar Mucha 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 experiencia Gente ¿Por qué os decía De tener muchos personajes A triple S? Porque El nivel máximo De vuestro monumento Y a la vez De vuestro personaje Va a influir En función del Número de personajes Que tengáis en triple S ¿Veis? Yo tengo 12 Con lo cual Ahora mismo Mi nivel máximo Es de 300 Si yo obtengo Un personaje triple S más Me aumentaría En 5 El nivel máximo De mis personajes Así que siempre Tengo que ir Un poquito por encima Porque si no Me quedaría atascado ¿De acuerdo? Bien Así que esto Súper súper importante Gente que lo sepáis Es algo que hay gente Que no sabe Porque no ha llegado Todavía Así que muy importante Aparte de las bolitas moradas Para poder ir subiendo A los personajes Las latitas de experiencia Ir consiguiendo Todas las que podáis En los eventos Comprar los cofres De 24 horas O de 8 horas O de Que os aparezcan Porque os van a hacer falta ¿De acuerdo? Más cositas El Dojo Bueno El Dojo es una serie De mejoras Que vamos a tener por aquí No voy a entrar mucho en detalle También vamos a tener De vez en cuando Diferentes cofres Que nos van a dar Los personajes Que tengamos metidos en el Dojo Y también vamos a poder ir A la lista de amigos A conseguir También cofres Que van a ir Consiguiendo Esos amigos Desde aquí Podemos directamente Entrar a la pestaña De mercenarios Para o bien Dejarnos otros personajes O solicitar Que nos dejen algún personaje Es decir Yo por ejemplo Tengo Estos personajes por aquí Y si yo quiero Solicitar un personaje Pues puedo hacer así Solicitarlo Y si el dueño Del personaje Quiere dejármelo Porque tendrá Varias solicitudes Pues me lo deja Y yo lo puedo utilizar Que es lo que hemos comentado Antes ¿De acuerdo? Podemos entrar Desde el otro lado O desde aquí también Directamente podemos entrar No hay mucho más Dentro del Dojo Súper importante Pues cada vez que tengamos Una mejora Dentro de una de las partes Del Dojo Que las vayamos subiendo Porque todo esto Nos van a dar también Beneficios Pues como Aquí Como pone Aumenta la probabilidad De que el equipo neutro Se convierta en equipo De facción Un 50% ¿Veis? Pues todo lo que podamos Ir mejorando Pues chicos Ir mejorándolo ¿De acuerdo? Vale ¿Qué más? Luego por aquí Tenemos el corazón Del guerrero ¿Qué quiere decir esto? Al principio Igual no lo tenéis desbloqueado Pero lo llegaréis a desbloquear El corazón del guerrero Es una zona del juego Donde vamos a ir mejorando Nuestros personajes A medida que los vayamos ascendiendo Cuanto más personajes Ascendidos tengamos Más bolitas de estas Vamos a conseguir Más fuerte Vamos a hacer el corazón Del guerrero Con lo cual Mejores atributos Va a tener Y luego Dentro de cada Sub atributo ¿Veis? Que tenemos aquí De cada facción Pues vamos a poder ir dándole Diferentes beneficios A los personajes Es decir A los personajes tanque Pues vamos a tener Estos atributos de por aquí Mejorados Aparte de estos Que son ya De base Por así decirlo ¿De acuerdo? Todo esto Lo vamos a poder ir mejorando Con cristalitos azules De esta Que veis aquí en pantalla Que también Los podemos comprar En la tienda Los iremos consiguiendo En el juego En los eventos Etcétera Así que esto También chicos Súper importante Para tener A vuestros personajes Lo más fuerte posible Bien Explicado esto Vamos a pasar Directamente Vamos a ir otra vez A la pantalla principal Ya hemos explicado Todas las pestañitas De por aquí Con lo cual Vamos a ir aquí Para ver Que es esto Y en que consiste Cada cosa En la bolsa Vamos a tener Todo lo que vayamos consiguiendo Tanto las bolitas moradas Las bolitas para subir Los smooth Cofres Tokens de tirada Etcétera Desde aquí En un primer vistazo Vamos a tener Todo Si tenemos algún cofre Que queramos abrir Lo vamos a poder abrir Por aquí Podemos filtrar Por objetos Por equipos Veis aquí lo que os digo Los equipos Con el atributo de facción Son mejores que los que no Así que Si os tenéis Que comer un objeto Para mejorar otro Siempre hacerlo así Es decir Para mejorar este Comeros este No os comáis uno de otra facción Que igual lo podéis utilizar Y pues bueno Siempre los mejores Van a ser los equipos rojos Ya veis que tenemos Amarillos Azules Morados Por aquí Todos los que tenemos Luego los equipos Para mejorarlos Vamos a poder Es decir Si yo quiero mejorar Un objeto Pues para poder mejorarlo Y reforzarlo Voy a tener que utilizar O bien Las bolitas Para mejorar Esos Esos objetos O Darles de comer O digamos Utilizar los otros objetos Que tengamos en la bolsa Para poder subirlos de nivel Vale Bueno Y también las piezas De alma de combate Que vamos a poder ir subiendo Las almas de combate Son lo que tienen Los personajes Por aquí Que podemos utilizar También como una pasiva Que le podemos dar al personaje Cada una hace una cosa diferente De esto también Vamos a ir sacando guías De hecho Ya hay alguna guía De que alma de combate Utilizar para que personaje En función Que ocasión Pero si tenéis alguna duda Con las almas de combate Y no sabéis muy bien Cual utilizar Pues bueno En cada personaje Vais a tener por aquí Popular Bien Pues si le dais a popular Os van a salir Las tres almas de combate Más usadas Y su porcentaje de uso Es decir La que más se está usando Para fasión blanca En estos momentos Es la que yo llevo Aunque esta otra Me parece muy 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 buena La de marcial Pero actualmente La de formación quebrada Por el tema de los bosses Y demás Se está utilizando bastante Y luego también La de La de canto rápido Por el Bueno Pues por el tema De que te va a dar más velocidad Pero cada personaje Si cambiamos Va a tener Vais Diferentes Almas de combate Y aquí Si tenéis dudas Podéis En un vistazo rápido Consultarlo Poner una de ellas Y probar Primero leer Que es lo que hace cada una Y probar Con cual os va mejor En función de la alineación Que llevéis De acuerdo Bien Una vez visto La bolsa Vamos a pasar A la tienda En la tienda Vamos a tener Diferentes tiendas Tienda general Donde vamos a poder Comprar todos los días Los boletos de cupón especial Que luego vamos a ir a ver Para que sirve Porque ahí es donde Vamos a ir a los diferentes Banners Esto sirve para un banner Especial que hay dentro del juego Que ahora a continuación Lo vamos a ir a ver Pero sobre todo Siempre comprar Pues las fichas Que os salgan por aquí Si que es cierto Que igual aquí veis Que a mi me salen Unas cosas Y a vosotros no Esto va a ir en función Del capítulo En el modo de historia Por el que estéis Cada vez que subáis De cierto capítulo O de cierta etapa La tienda Se mejora De acuerdo Y os van a salir Mejores recompensas Yo siempre compro Con dinero Es decir Con dinero del juego Con Con este dinero de aquí Pues siempre compro Esto de aquí Que es para mejorar Los exclusivos De cada personaje Y las fichas de coche Por ejemplo También están muy bien Si queréis Yo ahora mismo No me hace falta tanto Pero al principio Si que os recomendaría Comprar las bolitas moradas Siempre que podáis Comprarlas Con el dinero del juego Porque os van a hacer falta Sobre todo al principio Muchas bolitas moradas De este estilo Luego Todas estas de aquí Yo no os recomendaría Comprarlas en esta tienda Porque son bastante más caras Os van a ir saliendo En las tiendas del Salud Y en otras tiendas Que ahora vamos a ir viendo Con ofertas mucho mejores Si en un momento dado Os hace falta Más bolitas moradas De aquí Con dinero Del juego Y queréis resetear la tienda Por 100 moneditas Por 100 gemas Podéis resetearla Varias veces Luego ya va a subir el coste A 200 Y así Sucesivamente La tienda del gremio Pues bueno Con fichas del gremio Que ahora vamos a ir a comentar Que es el gremio Es decir Son las guilds De toda la vida Si podéis En cuanto podáis Uniros a una Porque vais a ir consiguiendo Estas fichitas Luego vamos a ir a la pantalla Del gremio Pero bueno Aquí hay cosas muy importantes Porque aquí vamos a tener Para comprar este equipo Sobre todo el equipo legendario Que solamente se puede conseguir aquí Por 85.000 fichas Entonces Ir ahorrando esas fichas Y cuando os salga El equipo legendario Comprarlo aquí También si queréis comprar Algún otro pieza Pero No lo compréis así Comprarlo cuando ya tenga Su 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 ítem de facción Su Su simbolito de facción Aunque sean más caras Yo recomendaría Que guardéis Que Empecéis a guardar Desde el principio Para los objetos legendarios Porque así En cuanto tengáis A Fasión blanca Vais a poder ir metiéndole Pues dos Tres objetos legendarios Enseguida Y Creerme Gente Que el poder del personaje Aumenta un montón Y se nota La verdad Que se nota bastante De acuerdo Con lo cual Y así no gastáis Ni gemas Ni dinero del juego Ni nada Con las fichas Estas de greño Pues podéis ir comprando Aquí también Diferentes objetos Luego está la tienda De descarto Que aquí yo Pues bueno Suelo comprar Estas cositas De por aquí Si queréis Podéis comprar Estas otras De por aquí Que son los fragmentos B Aquí son los fragmentos A Para conseguir Personajes A Para ir subiéndolos O los B También podéis comprarlos Si necesitáis Al principio Subir muchos personajes Que os van a hacer falta Pues podéis ir comprándolo Luego también tenéis Las gemas de C Que son Para subir En el corazón Del guerrero Estas gemas son Fijaros Las que hemos dicho Para subir Dentro de entreno En el corazón Del guerrero Para subir Esto de aquí Para mejorar Los atributos De cada facción ¿De acuerdo? Por si acaso Alguien dice Joder Es que no sé Para qué sirven Esas gemas Pues bueno Son para eso ¿De acuerdo? Bien En la siguiente tienda Tienda de ciudad Aquí vamos a poder Conseguir Bueno ¿Dónde se consiguen Estas fichas? Se consiguen En el Sadaloo ¿Vale? Lo que hemos visto antes La parte del Sadaloo Aparte de los recursos Conseguimos fichas Ir ahorrando Porque aquí vais a poder Conseguir diferentes copias De personajes Que en un momento dado Para subir un personaje Os va a venir bien O personajes difíciles Como por ejemplo Yuri También la vais a poder Conseguir aquí Y poder ir consiguiendo Sus copias ¿De acuerdo? También podéis conseguir Fichas de personajes B Por si acaso Necesitáis en un momento dado Alguna de ellas Para subir otro personaje O dárselo de comer A otro personaje Y también Los fragmentos De grabado B Al principio Pues si os puede salir rentable Para subir personajes De forma rápida Comprar todo esto Pero luego yo ya Iría a por piezas De personajes concretos Para subirlos ¿De acuerdo? Ir ahorrando Y ir comprando Estas cositas de por aquí Más cosas La tienda de honor La tienda de honor Son los puntos Que hemos visto antes En la arena Que se van consiguiendo Por hora Y que vamos consiguiendo Diariamente En función De la clasificación En la que estemos Cuantas más fichas Pues mejores recompensas Lo que hablábamos O mejores personajes Vamos a poder tener Ya ves que sacar una Rose Es bastante Igual podéis tardar Un mes entero En conseguir 250.000 fichas Pero bueno Si necesitáis Por ejemplo Dalsin está muy bien Y son solamente 150.000 fichas Entonces Dalsin Es un personaje muy bueno Que podéis conseguir En esta tienda Al igual que por ejemplo Zangief Es muy buen tanque Entonces utilizarlo Para sacar copias De estos personajes ¿De acuerdo? También podéis comprar Estos otros cofres Que os van a dar 25 gemas de estas Que son para subir El exclusivo De cada personaje Y que son muy difíciles De conseguir Pues nada chicos Podéis utilizarlo también Para esto En un momento determinado Pero cuidado con los costes Porque cuesta mucho Ahorrar Tantas fichas De este De Lo diré De honor ¿De acuerdo? Bien Y hasta aquí la tienda ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Luchador Ya hemos visto Para La pestaña de luchador Lo que hay La pestaña de despertar Tenemos aparte del despertar Restablecer Algunos personajes Que se pueden Restablecer Despertar O volver Para que te devuelvan Las copias De algunos personajes No siempre se puede hacer Pero bueno También lo tendríais ahí Por si acaso Queda explicado Y así Pues bueno No hay ninguna duda Más cosas Tenemos Reclutar Los banners ¿Para qué sirven los banners? Para conseguir Diferentes tipos De personajes Bien Vamos a explicarlos Tenemos desde El banner de amistad Que se consigue Diariamente Con los corazoncitos De amistad Enviando y recibiendo De los amigos Corazoncitos Donde vamos a poder Hacer tiradas Cada 100 Cada 10 De una en una O cada 100 De 10 en 10 Y aquí vienen Todos estos personajes Que podemos reclutar Luego tenemos el estándar Que aquí vamos a poder Reclutar O bien Con los tokens Morados O con las gemas Yo os recomendaría Si tiráis con gemas Tirar de 10 en 10 Porque os vais a ahorrar 300 gemas En cada tirada Y como a lo largo Del juego Vais a tener que tirar Muchas veces Pues chicos Ir ahorrando Porque 300 300 300 Si sumas a lo largo De 6 meses Son muchas gemas Que os vais ahorrando ¿De acuerdo? Luego tenemos los de facción Aquí en los de facción Vamos a tirar con las gemas Con estos tokens Y aquí lo que podemos hacer Es cambiar de facción Es decir Si necesitáis uno de viento Pues tenéis más probabilidades De que el que salga Sea de viento Y que sea uno Que te interese A mi ahora por ejemplo Me interesa sacar Bestangief Pues estoy tirando En los personajes de viento ¿De acuerdo? Y así Con el que queréis Si queréis cambiar Simplemente darle aquí Lo cambiáis Y no hay ningún problema Y luego tenemos esto Que es otra cosita Que sacaron No estaba al principio Pero que después pusieron Que son los de elección Que vais a tener Dentro de un tiempo determinado Hasta 3 ocasiones Dependiendo del VIP Y del nivel de cuenta Etcétera No sé Empiezas por una Dos y tres Que tú tiras aquí 3000 gemas O 300 Y tienes la probabilidad De que te toque O no te toque Un personaje A Si te toca el personaje A Automáticamente Es el que tú Has elegido aquí Con lo cual Si quieres subir O te hace falta una copia De un personaje específico Gente Tirad aquí Y olvidaros Porque así Sabéis que si toca Va a ser Si o si El que estáis buscando ¿Qué más banner Para poder sacar personajes hay? Bueno pues tenemos El reclutamiento especial Que ya veis Los cuponcitos Que hemos visto antes Los cuponcitos especiales Que podéis comprar en la tienda 3 al día Podéis tirar aquí Por personajes especiales Que sean bien De Bueno O especiales O de evento Como es ahora Dante Dante está durante un tiempo Determinado Ya veis que quedan 3 días Para que se marche Pero luego tenemos Por ejemplo Akuma Irán saliendo más personajes Que solamente se van a poder Ir consiguiendo Con esos tickets ¿De acuerdo? Entonces Son muy difíciles De conseguir Pensad bien Por quién vais a tirar A ahorrar los tickets Pensadlo bien No tiréis por tirar Porque se gastan Y son personajes Personajes muy buenos Dentro del juego Y que son muy 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 difíciles Si eres free to play Sacar copias Y maxearlo Así que Si tenéis dudas Preguntad A más gente O preguntad por aquí Por el Por el Por los comentarios Y os podremos asesorar Si estás empezando Y tienes tickets Y no sabes por quién tirar Pues bueno Preguntar Antes de cagarla Porque es muy fácil Cagarla Y quedarte sin los Sin los tickets Luego tenemos La parte de adivinación Que esto se desbloquea Una vez que pasas La etapa 15-40 Bien Pues una vez que pasas La etapa 15-40 Vas a poder entrar En este banner Donde la primera vez Vas a poder conseguir A Bison Totalmente O sea Totalmente gratis Gratuitamente Bison es uno De los personajes Mejores del juego Con lo cual Si no lo has conseguido Antes Te va a ayudar A avanzar luego Mucho 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 En tu cuenta Así que aquí Yo te recomendaría Que los Lo que son Los pergaminos De adivinación Los utilices Para sacar copias De Bison Si has ahorrado Muchas gemas O has comprado Con dinero real Gemas Pues también puedes hacerlo Pero Las gemas Es mejor Utilizarlos En el banner normal Para ir subiendo Personajes a triple S Y los pergaminos De adivinación Pues ir Donde Bison Intentar subirlo Por lo menos Hasta triple S Bison Para poder utilizar Los coches Los coches Solamente se pueden utilizar A partir de que El personaje Es triple S De acuerdo Cuanto más fuerte Tengáis a vuestro Bison Creerme Que más vais a avanzar En el modo desafío O en las etapas En las etapas De campaña Vale Hasta aquí Todos los banners Y todas las maneras De conseguir personajes Y que nos queda Bueno pues nos queda Las misiones Como hemos dicho Al principio del vídeo Este es un juego Que vamos a necesitar Muchos recursos Con lo cual Todo lo que sean Misiones diarias Semanales Desafío Etcétera Vamos a ir Haciéndolas Todos los días Para conseguir Cuantas más recompensas Mejor Chicos Ya os lo he dicho Un montón de veces Las bolitas moradas Las latas de experiencia Vamos a necesitar Muchas Con lo cual Cuantas más misiones Y más Eventos O cosas Hagamos Para conseguir Esas recompensas Mejor Y nos queda Por ver La pestañita De gremio Que es donde Estábamos diciendo Que te tienes Que unir a un gremio Para las diferentes recompensas Todos los días O cada cierto tiempo Va a haber un boss Aquí Que haciendo el boss Vais a conseguir Diferentes recompensas Este boss Va a ir cambiando Cada cierto tiempo En función del rango En el que quedéis Vais a tener Diferentes recompensas De rango De rango Y para el gremio También La tierra sombría Donde vais a poder conseguir En función De vuestra clasificación Diferentes recompensas Equipo Etcétera Entonces Muy importante Que en cuanto podáis Os unáis a un gremio Para hacer todo esto A diario El boss Del gremio También Que van cambiando Y bueno Van cambiando Lo tienes que ir abriendo Cada vez que llegas A No viene por aquí A 9000 moneditas De estas verdes Lo activa El líder del gremio Tú le puedes pegar Y también obtienes recompensas También Muy importante Aquí es donde se saca Por eso Os decía que es muy importante Unirse Porque aquí es donde se saca La monedita Del gremio Si vais aquí donde onda Por ejemplo Podéis canjear dinero Por las moneditas Y Atacando Y haciendo los diferentes eventos Del gremio Pues vais a conseguir Esas moneditas Que luego vais a poder utilizar En la tienda Para sacar el equipo legendario Que os comentaba Os comentaba antes Con lo cual Muy importante gente Unirse a un gremio Cuanto antes En la pestañita de hitos Pues nada Simplemente aquí es Es una clasificación Para ver Cómo vas tú En Pues en La pantalla de desafío Quién va más arriba Yo ahora mismo Por ejemplo Voy quinto En la etapa 33.5 Pues por aquí Hay diferentes Personas que van Un poquito más avanzadas Que yo Y sí que es verdad Que cada cierto Cada cierta etapa Cuando vas subiendo Pues hay unas recompensas Que se las dan A todo el servidor De acuerdo Esta es la pantalla De hitos Y ya solamente Nos quedaría Todo lo que veis Por aquí arriba Estos son los diferentes Eventos que hay Actualmente en el juego Y que esto Ahora me sale esto Pero si estás viendo El vídeo Más adelante Dentro de un mes O dentro de seis meses Quién sabe Pues tú tendrás Otros eventos diferentes En tu pantalla Hay veces que hay Más eventos activados Y hay veces que hay Menos eventos activados Ahora mismo está La invasión de Dante Invasión del demonio El evento de Dante Que son diferentes pruebas Misiones Con una tienda De evento Que las tiendas de evento Siempre os voy a recomendar Que compréis Pues bueno Si tenéis los cofres De las piedras de tier 2 Comprarlos O las piedritas Estas de por aquí O esta tarjetita De por aquí Que es para cambiar Los objetos de facción Es decir Si tienes un objeto De facción de fuego Lo puedes cambiar a trueno Y al revés Entonces estas cosas Que son difíciles De conseguir Intentar comprarlas Siempre que tengáis Una tienda De evento ¿Vale? Al igual que Las carpas de intercambio Pues también Lo mismo Exactamente lo mismo Os van a salir personajes Y tal Pero yo siempre os recomendaría Fijaros Las latitas de experiencia O las bolitas moradas Comprarlas aquí Para tener cuantas más mejor Porque de esa manera Es como vais a subir A los personajes Bien ¿Qué nos quedaría? Pues aparte de los eventos Que también tenemos La pestañita de evento Donde podemos ver Todos los eventos Nos quedaría El centro comercial Donde tenemos Las diferentes ofertas Que podemos comprar Por dinero real Aunque algunas No salen gratis ¿No? Hay ciertas cosas Que son gratis a diario Como por ejemplo esta Otras que son gratis Semanalmente Etcétera Pero también Donde podemos comprar Diferentes lotes Por dinero real Si tenéis dudas Que comprar por dinero real Hay un vídeo dentro del canal Y si no me podéis Preguntar Si queréis Comprar algo Y no sabéis Porque hay muchas tiendas Muchos lotes Que se pueden comprar Y no todas son tan buenas Porque hay algunas Que son bastante caras Y tampoco te dan Tantas recompensas Y luego tenéis La pestañita de beneficios Que es exactamente lo mismo Algunas son gratis diarias Y otras son Comprando ¿De acuerdo? Ya veis que esta por ejemplo Son 23,99 Pero te dan un montón de gemas Esta realmente Es una de las mejores ofertas Que hay dentro del juego Pero tampoco es que sea De las más baratas Entonces chicos Pensadlo bien Si vais a meter dinero real Antes de meterlo Pensad bien Que es lo que vais a comprar Y si tenéis dudas Podéis entrar en el Discord Nosotros ya sabéis Que tenemos un Discord Y ahí preguntar Y estamos encantados De ayudar a todo el mundo Vale Pues nada chicos Creo que no me dejo nada Esta es la guía definitiva Ha quedado el vídeo Un poco largo Pero yo creo Que hemos explicado Todo el juego De pe a pa Si tenéis dudas Estamos en el Discord Dejadme comentarios Abajo En la ventana de comentarios Del vídeo Y nada chicos Darle un fuerte like Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos En otros vídeos Para el canal Me despido ¡Hasta luego!